¡Mamá, Gerson! ¡Sabe mejor! ¡Crabajando en el canciller chile! ¡Vamos! ¡Suega, gociera, se va a loco! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Mamá, mi bruto, mi amor! ¡Sou bruto, mi amor! ¡Y si que sabemos que dentro de un melón! ¡Una no está dentro! ¡Mamá, no está dentro! ¡Ama, fecha, para la cancha! Es la comitiva del chapéu que está mandando en esta josa Y dice que el pueblo gusta Y la mujer gusta de aquellos que vienen de la roya Y dice que ellas gustan Es la comitiva del chapéu que está mandando en esta josa Y dice que el pueblo gusta Y la mujer gusta de aquellos que vienen de la roya Y dice que ellas gustan El nombre es bruto, el nombre es melo El bruto es melo, soy bruto es melo Y si quer saber que hay quien es mejor en el mundo Es nuestro abierto, es nuestro abierto Es la comitiva del chapéu que está mandando en esta josa Y dice que el pueblo gusta Y la mujer gusta de aquellos que vienen de la roya Y dice que ellas gustan